¡Oye, qué buena! ¡Oye, qué buena! A la alber, a la alberca nos vamos a nadar A la alberca nos vamos a cuidar A la alberca nos vamos a lavar En cerveza nos vamos a ahogar A la alber, a la alber, a la alberca Las flobras en bikini vamos a mezquilar Y con toda la raza nos vamos a mistear Las flobras en bikini vamos a mezquilar La alberca nos vamos a gozar ¡Tócale, tócale, tócale! ¡Tócale, tócale, tócale! ¡Tócale, tócale, tócale! A la alber, a la alberca nos vamos a nadar A la alberca nos vamos a nadar A la alberca nos vamos a nadar En cerveza nos vamos a ahogar A la alber, a la alber, a la alberca Las flobras en bikini vamos a mezquilar Y con toda la raza nos vamos a mistear Las flobras en bikini vamos a mezquilar Las flobras en bikini vamos a mezquilar La alberca nos vamos a gozar A la alberca nos vamos a nadar